Bueno, tras los malos resultados, en las últimas semanas la directiva universitaria comenzó a buscar un nuevo técnico Lo que parecía un semestre de ensueños para Tigre, con contracciones estelares, resultados alentadores, poco a poco se fue tornando cada vez más oscuro Desde la salida de Diego Coca, el banco para comandar la selección mexicana, Mauricio Culebro, presidente de la institución, le dijo Nadie está por encima de Tigre, acto seguido se hizo el nombramiento de Marcos Antonio Chima Ruiz como técnico interino Un hombre de la confianza para los hombres del pantalón largo Sin embargo, los resultados no lo acompañaron en las últimas semanas y la derrota en el clásico regio ante los rayados de Monterrey fue la gota que rebalsó el vaso Tigre está fuera de la zona de clasificación directa de la liguilla y con un funcionamiento que deja muchas dudas Además, los refuerzos parecen no funcionar y la hinchada tiene aires de ser más exigente del país Poco a poco comienza a impacientarse En un parón del seleccionado parece haber un poco de respiro para la institución Que ya se puso manos a la obra y comenzó la búsqueda de un nuevo técnico y de jerarquía Luis César Merlio, periodista argentino y con reputación en el fútbol sudamericano Mencionó que el técnico argentino y multicampeón con River, Marcelo Gallardo, está en carpeta Sin embargo, hay muchos presos, hay muchos peros en esta operación Lo que parece un sueño casi inalcanzable para los felinos Actualmente, el muñeco se encuentra sin equipo tras decidir no continuar con la institución millonaria Luego de 8 largos años en la que conquistó 14 títulos oficiales Marcelo confesó que dejó una de las sillas más calientes del fútbol argentino por cansancio Y decidió darse un tiempo para elegir su próximo destino Recientemente, en el pasado mes de enero, se lo vio dirigiendo en Arabia por un suelo Un duelo entre las estrellas, entre la del Paris Saint Germain y el Rayat 11 Pero esto solo fue un calentamiento para lo que viene El técnico argentino más cotizado, junto con Scaloni, de la actualidad Están esperando un llamado al PSG, algún equipo importante de la Premier Una fuerte más cercana Informo que Gallardo tomó una reunión con Pep Guardiola En la que le incitó a elegir Inglaterra por encima de los otros destinos Con esto, la opción del Tigres es un fútbol mexicano Casi imposible, pero es un fútbol que puede suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!